Hay una serie que a mí me encantó. Yo la mencioné aquí hace como un año cuando comenzó y no la he vuelto a mencionar. Se llama Cleo. ¿Por qué? Porque estas series tipo Jason Bourne, estas películas tipo Jason Bourne, a mí me gustan. En este caso, ella era una agente rusa y la metieron a ser agente a la mala, de alguna manera. Y bueno, cuando se cayó el muro de Berlín, ella logró salirse, pero alguien la descubre, entonces la comienzan a manipular. Entonces, pero la tipa es una tipa, tú sabes, ella está bien entrenada, ella sabe usar armas, ella mata sin asco, ella sabe pelear, mata sin asco, sabe poner explosivos y mata sin asco, y sabe utilizar venenos y mata sin asco, y mata sin asco. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de series, vamos a hablar, creo que los dos nos van a sacar de la sala de cine. Probablemente, hoy sí, hoy sí, porque hoy vengo con un cuchillo en la mano y lo aviso desde ya, porque a mí me parece que hay una crisis, yo siempre he dicho que hay una crisis en los cines. Sí, 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 y comparto la opinión, y comparto la opinión. Y hoy, y esta, y Dios, pero es que esto no tiene nombre. Mira, las mejores películas que están en la sala de cine hoy son las películas de la semana pasada, antepasada y tras antepasada. Dejan mucho tiempo en sala, mucho tiempo las funciones de las mismas películas ya. Puede ser, pero es que no tienen más nada que poner, o sea, vamos a hablar un poquito de qué es lo que... Antes de continuar cualquier queja que tenga contra nosotros, pueden mandarlo, pueden mandarlo, pueden mandarlo a mi correo personal, arroba MacDielTorres. MacDielTorres. O, o, si tienen algún comentario, porque realmente me gustaría conocer su opinión, el WhatsApp de la emisora es... El 6203-7033, o si usted quiere llamarnos al 264-2470. Repito, WhatsApp 6203-7033, y el WhatsApp, y el WhatsApp no, al teléfono 264-2470. Puede compartir su opinión con nosotros, y si usted pertenece a una empresa que proyecta películas, ahí sí puede escribirle a MacDiel, y ahí le puede dejar todas sus quejas, que con mucho gusto nosotros los vamos a ignorar. Mire, ahora mismo en cines, hay una película, está Deadpool, que sigue estando y sigue teniendo un montón de tandas, y no es el único país en donde pasó eso. Es que es un fenómeno. Es un fenómeno, la película está muy bien hecha. Y mira, que no es una película, que yo pueda decir, que es una película profunda y diferente, que sé yo. Es diferente, pero es porque la persona que lo escribió, lo escribió con entretenimiento en su mente. Mire, que ahora que usted menciona eso, yo no he visto un caso así de dejar tanto tiempo una película desde Endgame. Que dejaron mucho tiempo las películas en función. Así es, así es. Y es lo mismo, la película fue hecha, la película fue hecha muy bien hecha y vale la pena. Sin lugar a dudas vale la pena, yo no creo que haya ninguna discusión al respecto. Ahora, el punto es en que aparte de Deadpool, la otra película que todavía sigue en cines es Alien Romulus, que me parece que la película está bien. Y en el cine todavía está la película La Trampa. Que hicimos un comentario aquí, que era la película de M9 Chalamayán, en donde pone a su hija a cantar. A mí se me hace que es un comercial de dos horas. Es un comercial de dos horas. Un comercial de dos horas. Ahora, la película en el mejor estilo de M9 Chalamayán, el primer 40% de la película no es malo. El único problema es que para mí una película donde tú me pones un acto musical y me lo completas, y sin que esté pasando nada en la película, nada más la persona cantando, tú querías que yo escuchara a esa persona cantando. Es lógico. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, es como un... pero la película no está mala. Ahora, ¿qué más hay en el cine? Ahora mismo vi una película que se llama Carnada. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas películas de tiburón, y algunas no son malas. ¿Me explico? Yo el otro día vi una película de tiburón en donde había dos chicas, una mujer que se quedaba atrapada en una boya, y estaba subiendo la marea, y yo vi un tiburón que la estaba persiguiendo. Entonces, ella estaba tratando de ver cómo ella llegaba al agua, y el tiburón no la dejaba pasar, pero el tiburón no era extremadamente inteligente, era un tiburón, nada más. Pero entonces el tiburón se escondía, se iba a dedicar, ya se fue, ya se fue, y donde ella metía un pie en el agua, el tipo saltaba. La película estaba bien interesante. Mira, que hablando de películas de tiburones, yo me topo bastante con películas. Ese tipo de películas, no entiendo por qué son tan famosas. Bueno, sí entiendo... Porque la película tiburón fue un impacto. Exactamente. Pero sacan películas, miren, la película más rara de tiburones que yo vi, y se lo voy a decir el título, y como se lo voy a decir, usted va a pensar que es broma. Voy a esperar que usted termine de tomarse el agua, porque se va a reír. ¿Charney o cuál? El ataque del tiburón fantasma de tres cabezas. Yo creo que yo vi, no la vi, no la vi porque no me atreví. Y papá me lo dijo. Pero me lo pareció bien. Y papá, estamos revisando ahí. Hay un operador de cable que pone películas gratis que uno puede ver y puede repetir. Y entonces viendo la lista de películas ahí en el catálogo gratis, dicho sea de paso, era gratis. Ah, es que es la única forma, compadre. Sí, salí que... Si me entiendes, había como cinco películas al hilo de tiburones. Como se dice que el ataque del tiburón Cyborg, el fantasma del tiburón, y cuando vimos ese que el ataque del tiburón de tres cabezas, nosotros como que... Mira, ¿tú has acusado el término blockbuster? Sí. El término blockbuster lo acuñó, se acuñó para la película tiburón. Fue el primer gran blockbuster. Y se le decía a la gente blockbuster porque la gente hacía la fila alrededor de la cuadra, que en inglés se dice block. Era de blockbuster. Es una película que reventó la fila a toda la cuadra. La gente le daba la vuelta a la cuadra esperando las tandas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso fue un gran impacto. Y hay veces que las películas de tiburón son muy buenas. Esta no. Esta es basura recicla. Esta película es extremadamente mala. Es tan mala que ni siquiera... La mejor actuación que yo vi fue la del tiburón y era CGI. Eso es lo que iba a preguntarle. La gente actuó malísimo. Eso es como cuando tú tienes una plata y quieres reunir a... Le dijiste a tu novia que tú querías poner alguna película. Y hiciste esta película para poder poner a tu novia. O sea, la película es malísima. O por otro dicho sea de paso, tenías la plata, pero te gastaste el presupuesto en el tiburón. O en la novia. Ajá. Y se te olvidó pagarle a los... La película es extremadamente mala. A mí me atrae tremendamente que una película tan mala no solamente esté en cines. Sino que tenga... Bueno, ya no. Esa película yo la vi la semana pasada. La vi el sábado. Y ya hoy nada más tiene una tanda. Ya creo que lo deciden. Ya va de salida. Él hacer la película es muy mala. Y se los aviso por si acaso alguien tiene la intención de ir al cine. Aunque yo no creo que sugería iba el jueves. Bueno, otro más. Si un amigo de ustedes le dice, vamos a ver La Carrada, amigo suyo no es. Exactamente. Amigo suyo no es. Es más, es una excelente forma de vengarse de alguien. Dice... Y si es su pareja que no pone a ver la película, esos son mensajes. Ese es un mensaje. Ese es un divorcio en ciernes. Sí, sí, sí. La otra película que está en el cine ahora mismo se llama El Megaciclón. ¿Ok? También la vi la semana pasada. La vi el domingo. Porque yo estaba buscando películas para ver. Yo voy al cine y ya yo había visto las otras, las películas buenas. Yo no iba a ver Coraline, que todavía está dando vueltas por ahí, Coraline. Que se publicitó como si fuera la secuela. No, no es la secuela. Es un remake de la primera. Sí, por eso mismo. Lo estamos publicitando como la secuela. Sí, qué cosa de rara. Sí. Sí, me tocó ver en redes que había personas que se estaban quejando de que estaban y que no. Coraline 2, cuando iba a ver la misma película, pero con escenas añadidas. Exactamente. Es como una versión, un remix, digámosle de alguna manera. La cosa es que este megaciclón sigue esa onda. Esa es otra forma de entretenimiento que nosotros hemos encontrado. Que son las grandes películas épicas de desastre. Twister, Terremoto, La Falla de San Andrés. Mira, yo le decía a la gente, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un fetiche. Nosotros queremos ver el fin del mundo, pero puede comentarlo después. ¿Ok? Pasó con 2012. Exactamente. Tú, tú, estas películas de como, perdón, La Falla de San Andrés y, mira, yo vi una película que se llama Terremoto cuando yo tenía como 10, 11 años. Me acuerdo que la hacían, te venía una, no era en Surround, era una cosa que te ponían unas bocinas en el piso y abría una vibración. Y te querían simular, que no servía para nada, no era un terremoto, pero te lo vendieron, ¿no? Como la gran cosa. A la que ahora, hoy se le dicen que sala de Extreme Experience. Extreme Experience. No, pero estás ahora, ahora... Las de ahora sí son otras. Viene, ajá, exacto. En mi opinión, el problema con estas experiencias de cinco, de querer ofrecerte en tu asiento la experiencia física que estás viendo en la película, es que la película tiene que estar diseñada para eso. O sea, yo vi películas en donde cuando algo aceleraba, ellos te levantaban la silla un poco, entonces tú sentías el hecho de que la gravedad te empujaba atrás, te hacía el efecto de una aceleración. Está bien. Pero también vi una película dentro de que cuando estaba alguien arriba en la pantalla que se estaba cayendo, te movían la silla y te la ponían del lado. Esa era la cosa más incómoda del mundo. Igual que cuando comenzaba a llover, te echaban agua. Y yo me acuerdo que yo miraba a mi hijo y le decía, nos van a echar agua de nuevo, porque estaba comenzando a llover en la película. No puedo creer el... y nos echaban el agua. O sea, no sé, creo que todavía nos hace falta un poquito más. Ahora, para mí el problema con películas como El Megaciclón es que no te ofrecen nada nuevo, no te ofrecen nada diferente, sino que reciclan los clichés de todas las películas anteriores a ellas. Y que en general no son películas de alto presupuesto, son películas de bajo presupuesto. El CGI era malo, las actuaciones eran malas, ¿no? No pudieron contratar a los artistas, contrataron dos artistas y después llamaron a los amigos de los artistas para que actuaran, porque ninguno de ellos, Sergio Poncarrizo, la película es muy mala también. Entonces, cuando tú te das cuenta, te acabo de hablar de que dos de las presentaciones en el cine en este momento son extremadamente malas. Y las otras no son estrenos. Entonces, ¿cuál fue el estreno de esta semana? El estreno de esta semana fue una película que se llama El Cuervo. El Cuervo es una película... sí, exacto. Ok, yo espero que nadie te esté viendo porque estás haciendo el spoiler de qué es lo que voy a decir. El Cuervo es una película que tiene... Primero, que está basada en un cómic que fue muy famoso por ser un cómic oscuro. Fue uno de los primeros cómics súper oscuros y con una historia así bien diferente, ¿verdad? Lo segundo es que la versión original de esta película, la versión inicial de esta película, la hizo el hijo de Bruce Lee, que murió sin terminar la película. Las últimas escenas de la película fueron hechas con un empaste ahí porque no había CGI en aquella época y reciclando otras escenas que había para poder terminar la película porque el tipo le dio. Y ya se hablaba de la maldición de los Lee, que murían en los sets y que había accidentes y qué sé yo. La película original es una película que no era tan buena pero creó un culto por todo esto que te estoy diciendo de que está basada. Y todos estábamos esperando esta película como, wow, de repente esta vez si la completan, la hacen bien, no se muere nadie, la podemos ver completa sin ningún inconveniente y la película es extremadamente mala, una vez más. O sea, les entregaron una propiedad intelectual de calidad e hicieron una pésima película. La película es aburrida. ¿Tú sabes qué tipo de película es? Es el tipo de película en donde le pones más atención a los escenarios que a la historia. Entonces la película es una sucesión de gente, de un tipo parado en un techo, de oscuras, con la lluvia, con un cuervo en el hombro, mirando hacia un lado y después mirando hacia el otro. Y después pasa algo y de repente el tipo se asoma. Y en eso se la pasa la película. La película es una película que a mí me desilusionó porque yo realmente estaba esperando ver una película del cuerpo que quedara bien, el cuervo que quedara bien. Esta película es muy mala. Muy mala. Es muy mala. Es que cuando, siento que al ver yo esa película, creo que quiso ser muy pretenciosa. Demasiado pretenciosa. Esa es la palabra perfecta para describirlo. Y yo es como que entiendo que el cine sea arte, pero no puedes usar un personaje como el cuervo, que no tiene mucho de arte que digamos, porque es una película de venganza. Y ponerle que estética, que si el encuadre era este, que si la trama es la otra. No, no. La película era muy mala. No la puedo recomendar. Es una de las películas que comenzó el fin de semana pasado y que ya al día de hoy nada más tiene dos o tres tandas por cine. Porque la película, la verdad, la gente no la recibió bien. Y ¿sabes qué pasa? Que si yo voy al cine a ver El Cuervo y salgo con una cara de piedra, cualquier persona que está en fila para comprar el boleto y me ve, compra Deadpool y la ve de nuevo. Sí. Ya, por eso es que Deadpool todavía al día de hoy tiene como 20 tandas. Porque no tiene competencia. Exactamente. Hay una película más que quería comentarles, que es la película Transformers 1, que la comentamos la última vez. Está bien, está bien. Es chistosa, es adecuada. Es una forma de contar. Transformers siempre fue una cómica. Por eso es que cuando la han traído ahora a Real Life, no ha aterrizado tanto como la gente hubiera esperado que aterrizara. Es que en realidad esa película sufre de dos problemas. No, la película no. La franquicia en sí sufre de dos problemas. Los fanáticos y los directores. Así es. Los fanáticos, porque los fanáticos se les olvida lo que usted acaba de mencionar, que Transformers originalmente era una serie de juguetes que lo pasaron a serie animada, que después Michael Bay lo hizo película. Pero la gente piensa que Transformers es lo que hizo Michael Bay. Para mí no hizo un buen trabajo que digamos. Bueno, la primera... Una película para... Lo que pasa es que cuando ellos completan el modelo de generado por computadores, de cómo un carro se convierte en un robot, todos quedamos y dicen, wow, ok, esto está brutal. Que se sigue viendo bien. Exactamente. El problema está en que eso no puede ser una película. O sea, ya la primera vez que lo hiciste tuvo wow, la segunda vez que lo hiciste uno se queda y dice, ajá, ajá, estaba tú, otra interesante como la primera. Y la tercera vez ya uno dice que, bueno, ¿y qué más tienes para presentar? Entonces no da para hacer seis películas. No digo para hacer seis películas. Para nada. Entonces por eso es que ustedes se han dado cuenta que las películas de Transformers tienen valores marginalmente crecientes. Esta comiquita está buena. Yo no la vi en el cine, la vi fuera, la vi en algo que me mandaron, un enlace que me mandaron de... Estas Unidas, este es el que te conté. Y la película estuvo divertida. Yo la vi hasta el final y me quedé como, hey, esta película, yo la hubiera podido ver en el cine y hubiera salido con una sonrisa en la boca. ¿Usted la vi en inglés? Sí, la vi en inglés. Bueno, yo le puedo comentar algo que tiene que ver con esta película. Puede cambiar la experiencia de las personas que lo vayan a ver. Hace unas semanas hubo una polémica en las redes sociales debido a esa película. Debido porque estaban utilizando Star Talents o estos famosos youtubers, influencers que prestaron su voz para hacer los personajes. No friegue. Sí. ¿En español? En español latino. ¿Y qué tal lo hicieron? No hicieron un buen trabajo. Mejor hablamos de otro tema. Lo que pasa es que la gente cree que doblar una película es cualquier cosa. Eso no. Tú tienes que ser una persona entrenada en esos temas. Lo que es el doblaje, tienes que tener primero clases en actuación. Porque no es solo dar la voz, es actuarlo. Por ejemplo, se le dicen actores de doblaje. No se le dicen dobladores, se le dicen actores de doblaje. Así es. Pasó este problemón que se formó porque la gente de Paramount dijo, bueno, queremos atraer al público infantil. Vamos a poner a youtubers, vamos a poner a streamers, vamos a poner a influencers, que vean a los niños para que me doblan a los personajes. Y se formó la cacería de brujas en redes sociales, que yo estuve pendiente de todo lo que estaba pasando. Por eso que le pregunto si usted lo vio en español latino. No, yo lo vi en inglés. Yo lo vi en inglés. Tengo que aceptar de que... Para las personas que vayan a ver la película en español latino, no se extrañen si la película suena raro. Son Star Talents, los que están... Voy a buscar la versión en español para empaparme con ese fenómeno. Porque a mí después de Shrek, en donde cuando se dobló al español, se eligieron artistas para que doblaran al español. Y me pareció una cosa muy interesante. Eso fue cuando agarraron a Derbez y leyeron el trabajo del burro. Hizo un trabajón perfecto. De hecho, hizo la película. La verdad es que... Que la segunda película... Él fue el que dio la voz de burro en inglés también. Ah, sí. Lo basaron en algo... Porque lo que pasa es que no, era Eddie Murphy. No, creo que para ese tiempo pasó el problema legal con Eddie Murphy. Ah, caramba. Que toda esta gente se la pasan en eso. En fin. Sí, sí, sí. Yo, yo... Mi moreno en falla, si me estoy equivocando, nos pueden llamar al 264-24-70. Y corregirnos. Y corregirnos o decirle a Roberto que ustedes están equivocados. O el WhatsApp. El WhatsApp. Mandar un mensaje de WhatsApp. El 6203-7033. 6203 es... 7033. 7033. Y ahí pues me puede decir... La última película que les voy a recomendar que está en el cine... Esto sí es un hallazgo. Esto sí fue un hallazgo. La película se llama Parpadea dos veces. ¿Por qué? Porque es una película de terror. Pero un terror muy inteligente. ¿Qué es lo que pasa? Es un multimillonario de tecnología que... Que tiene una isla y que... Invita a la gente y la gente se va y hay una fiestota. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es una película de terror? Entonces tú estás en la película. Aparece una película de gente en fiesta. Por lo menos 25% de la película. Pero pasan pequeñas cosas. Que te dejan ver que algo no está bien. Y la protagonista se queda como... Ah, pero no estamos divirtiendo. No ha pasado nada. Y de repente comienza a ver cosas un poco más allá. Y de repente no encuentra a una persona. Y de repente se encuentra con una situación. Y de repente una... Y la situación se va poniendo más pesada. O sea, el tipo de... El dueño de la isla. Que termina siendo de alguna manera el malo de la película. Es Channing Tatum. Channing Tatum. Que es un tipo que siempre hace papeles positivos. De que él es el galán. El héroe. Él es... ¿No? Un tipo bien positivo. Yo nunca lo había visto en un papel de malo. Y te voy a decir una cosa. En esta película se tira un papel de malo, compa. Se tira un papel de malo. Que yo me quedé así como... Dios, ¿este tipo quién es? O sea, el tipo actúa. Y actúa bien. Actúa bien. O sea, estaba en el papel. Y yo le creí que el tipo era un sociopatamaníaco peligroso con plata. Y... O sea, no voy a decir más nada. Porque no quiero hacer spoilers. Pero déjeme decir una cosa. La película está bien hecha. Esta es la película que es la recomendación de esta semana. Parpadea dos veces. Parpadea dos veces. Es una película de terror. Lo lamento. Si no quieres una película de terror, tienes que ir a ver Deadpool de nuevo. O tienes que... O tienes... Porque la otra película que también está todavía en cines es Alien Romulus. Así que yo no estoy seguro. O puedes ir a ver La Trampa. Que La Trampa no está mala. Solo que... Ahí te vas a dar cuenta que... O si no el megaciclón. Bueno, si no tienes nada que hacer en la vida. Mira, si... Puedo dar un consejo para ese tipo de películas. Como es muy cliché. Agarra una hoja de papel. Escriba todos los clichés que usted conozca de las películas. Vaya a ver la película y quiere hacer un bingo. Ahí, no sé. Con un amigo ponen dos dólares cada uno. Y el que acierte más cliché en las películas se lleva los dos dólares. Una forma de entretenerse en el cine. Yo he sido un poquito injusto en estas últimas semanas. Porque ha habido una película en el cine que yo no he mencionado. Y es la película La Forja. La Forja. Y no la mencioné. Ahora la voy a mencionar. Yo creo que probablemente es un poquito tarde. Porque ya queda solamente una tanda diaria. Y probablemente no sobrevive el fin de semana. La Forja es una película cristiana. Yo tiendo a no ver las películas cristianas. Yo vengo de un trasfondo de una iglesia cristiana no católica. Y bueno, de alguna manera como que no las veo así con facilidad. He visto algunas y algunas las he visto son buenas, otras son malas. Esta película no está mala. Me preocupa de que para el final de la película, el último cuarto de la película, es un culto cristiano. O sea, todo es casi con llamamiento y todo lo demás. Y yo no voy al cine de eso. Pero el que no le molesta, con mucho gusto, ahí está la película La Forja. Probablemente mucha gente no sepa porque no se hace la propaganda de esto en las iglesias. A mí me parece que la película, para la gente en la iglesia, el que le gusta, ahí está. Y funciona bastante bien. Sí, sí, funciona. Mire, yo voy a hacer un señalamiento. Si no es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Porque yo también soy cristiano, no soy católico. Pero yo siempre he tenido este tipo de problemas con las películas que son cristianas. Porque entiendo cuál es el objetivo de la película. Pero cuando todas las películas me cuentan la misma cosa, se me hace muy complicado verlo. Y es como que, a ver, si usted quiere, por así decirlo, evangelizar a las personas, tiene que aprender a buscar otros lenguajes. A mí me parece que la película debe ser, el medio es para entretenimiento. Sí. Y si quieres mandar un mensaje, lo puedes mandar. Mucha gente manda mensajes de todo tipo en las películas. Es que hay una película que yo lo vi con mi hermano, que yo no sabía que era cristiana. Y me enteré. Que ese es uno de los problemas que yo encuentro. Sí, sí, sí. Está en Netflix. No sé si usted lo vio, se llama El Milagro Azul. Ok. Que es de pesca. Y si sabes cómo me enteré que era cristiana. Porque soltaron una canción que uno de los artistas urbanos que yo sigo, cristiano, investigando, sí era cristiana. Ok. Pero la película trata sobre eso, pero se va mezclando la pesca. Y es que este tipo de películas se me hace muy interesante. Porque sabes, no sabes que es cristiana, pero te vas dando un contexto. Te paso un mensaje. Que a mí no me molesta, no me molesta. Yo me acuerdo que yo vi Olla de Presión. Y me pareció que la película no estaba mal hecha. Y he visto un par, he visto como cinco, de los cuales yo diría que dos estaban bien hechas y tres no me gustaron. Porque me parece que no era el medio correcto. Sin embargo, yo siempre les he dicho, esto es un tema más personal. Les doy mi opinión, denle plomo. Están ahí. Nos quedan dos minutos. ¿Podemos hacer la pausa? Dame los dos minutos. Vamos a comenzar a hablar un poquito de Netflix. El resto de días estaba viendo una historia relacionada con Netflix. Y a mí me pareció bien interesante. Me hablan, estaba viendo de que Netflix sustituye a la televisión como un método de entretenimiento. Pero a la televisión la fondean las propagandas. A Netflix la fondean las inscripciones. Pero que la diferencia es que la plata de las suscripciones es mucho menor que la plata de la propaganda. Entonces, me estaban hablando de que probablemente por eso es que muchas veces nosotros percibimos que algunas películas y algunas series en Netflix tienen un poquito menos de nivel. Porque ellos tienen un montón de plata, pero la plata que ellos están gastando ahora mismo viene de Wall Street. ¿No? Entonces, esa relación solamente se mantiene si siguen creciendo. Y creo que estamos viendo, estamos llegando a un punto en donde la industria va a tener cambios significativos. Por ejemplo, si yo quiero ver todo lo que hay en streaming ahora mismo, ¿yo tengo que tener cuántas plataformas? Como seis. Seis. O sea que yo gasto ahora mismo en streaming lo mismo o más que lo que gastaba cuando tenía cable. Sí. Porque entre Disney Plus, Max, HBO, que también tiene su plataforma, Parabon Plus, Netflix, y los otros más Amazon. O sea, son más de seis plataformas. ¿Y todo el mundo quiere estar cobrando seis, siete, ocho, diez dólares? Este. Para ver productos exclusivos que después ya no son exclusivos porque resulta que hacen alianzas. Y esa película va a estar, ¿por cuánto tiempo? En otra plataforma. Vamos a ver cómo evoluciona. Si tú me preguntas a mí, ahí me parece que estamos evolucionando de vuelta. Vamos a evolucionar un poco de vuelta al cine. Este. Esto va a tomar otra dirección y esto probablemente podría ser objeto de una discusión más larga en otro momento. Hagamos la pausa, don Claudio. Son las cuatro y veintisiete. Vámonos a una pequeña pausa y al regresar continuamos con más aquí hablando de películas y series. Aquí en Relax. Veintinueve de la tarde y continuamos con más aquí en Relax. Este último bloque de la programación me encuentro con Javier Castillo. Aquí ya me está haciendo el señalamiento. Se la pasa diciéndome viejo, esto no está bien. Es que cuando uno tiene la costumbre, como uno me dice de hecho... Eso es bullying. Eso es bullying. Sí, 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 ya, ya. Me encuentro con Javier Castillo aquí hablando un poco del mundo, del entretenimiento, pero más específicamente lo que es el cine, la televisión, las series, las películas. Hay algo que le gusta y... ¿Tú sabes que Netflix compró un pedazo de los derechos de Terminator? Un pedazo nomás. Lo que pasa es que... Y esta es la forma en que tú lo compras, ¿no? Es lo mismo que hicieron la gente que hicieron los alíos del poder. Tú compras el derecho de hacer una historia relacionada con el tema y utilizar pedazos de la historia, pero no puedes hacer la historia. ¿Ok? O sea, ellos no pueden hacer el retorno del rey. Ellos no tienen el derecho a utilizar Aragón, ni tienen el derecho a usar Gandalf. Ahora sí que compraron el derecho a Gandalf, porque compraron el derecho a Galadriel, pero una versión joven de Galadriel y una versión joven de... ¿No? ¿Me estoy explicando? O sea, ellos pueden hablar del tema, pueden contar la historia, eso es lo que les pasó a los anillos de poder, pero no pueden contar la historia de Tolkien. Entonces se han inventado esta locura. A alguna gente le gusta... Yo no se los perdono. Yo no se los perdono y jamás se los voy a perdonar lo que hicieron con esa serie. Sí, esa serie no les quedó. Aunque hubo gente que les gustó, y te voy a decir algo, yo puedo percibir ya qué amigo mío me va a chatear en cualquier momento para decirme qué pasó, que no quede estarme hablando de eso. Saludos a Palacio. Ahora, Terminator Zero se llama. Son ocho capítulos. Entretenida. Nada nuevo en la historia. O sea, como te puedes imaginar, es un guerrero, pero ya no es un guerrero, es una guerrera. Este, que se pelea con un robot en medio de la guerra, que es en una guerra en el 2025, y de repente saltan a 1996, y los dos saltan con el mismo objetivo, de ir a buscar a un doctor, un científico específico. Si tú te das cuenta, es la misma historia, pero no es la misma historia. ¿Le cambiaron los nombres? Los nombres, un poquito el esquema, porque ahora él no va a buscar a la mamá del líder. Ella va a buscar al científico. ¿Me estoy explicando? Ay, Dios mío. Exacto. Es como una discusión que se tiene, que... ¿Cómo se hace un sándwich en una hamburguesa? Y digo, ok, haz la hamburguesa, pero quítale la carne y se convierte en sándwich. Ah, 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 ah. Algo así con el estilo. O mira, no muelas la carne y si le pones el pedazo de carne, ya no es hamburguesa. Ya no es hamburguesa. Es sándwich. Es un sándwich de carne. Sí, sí, sí. Si mueles la carne y se la pones molida, entonces es hamburguesa. Es hamburguesa. Es Terminator, pero no es Terminator. Ahora, son ocho capítulos. Yo he visto cuatro capítulos, que es lo mínimo que te digo que me gusta ver antes de ofrecer mi opinión. Es, el estilo es manga. ¿Ok? Me parece que no está mala. Me parece que es entretenida. Yo, el tema de la manga, yo siempre he tenido un tema con la manga, pero el mismo estilo de la manga te permite que sea más sangrienta y probablemente más dramática, ¿no? Depende bastante de las perspectivas, la verdad. Sí. Yo soy consumidor fiel de este mundo del anime. El estilo de anime te ayuda a poder plantear muchas cosas, pero no todas. Y depende mucho de las perspectivas. También depende del arte, porque lastimosamente algo que se da es que no todos los artistas tienen el mismo arte al momento de hacer animaciones. Hay unas que son más marcadas, otras que son un poquito más realistas. Yo no estoy seguro cómo definirlos. Yo tendría que verlo un poco más y meterme un poco más a la valoración del anime. A mí, personalmente, desde el punto de vista de si me gustó o no me gustó, yo no puedo decir que no me gustó. Me parece que estaba buena, estaba interesante. Pero no puedo decir que es una gran serie. Son ocho capítulos. He visto cuatro. Va por buen camino. La historia se mantiene. La historia es una historia consistente con la historia de Terminator. Se llama Terminator 0. Está en Netflix. ¿Cuánto tiempo duración tienen los capítulos? Como 35 minutos cada uno. Ah, entonces se puede ver en una sentada. Se puede ver en una sentada, sin problema. Hay una serie que a mí me encantó. Yo la mencioné aquí hace como un año cuando comenzó. Y no la he vuelto a mencionar. Se llama Cleo. ¿Por qué? Porque estas series tipo Jason Bourne, estas películas tipo Jason Bourne, a mí me gustan. En este caso, ella era una agente rusa. Y la metieron a ser agente a la mala, de alguna manera. Y bueno, cuando se cayó el muro de Berlín, ella logró salirse. Pero alguien la descubre. Entonces, la comienzan a manipular. Entonces, pero la tipa es una tipa, tú sabes, ella está bien entrenada. Ella sabe usar armas. Ella mata sin asco. Ella sabe pelear. Mata sin asco. Sabe poner explosivos y mata sin asco. Y sabe utilizar venenos y mata sin asco. Y mata sin asco. O sea, la verdad es que la tipa es una asesina de primer nivel. O sea, que casi no es Marisú. No es un Marisú. Yo creo que no, porque ellos ahí te ponen cómo ella llega a ese nivel. O sea, que no es algo que ya no se haya ganado. Se ve el entrenamiento. Se topa con otra gente que tenía el mismo entrenamiento que ella. Algunos son amigables, otros no. Porque cuando se cayó el muro de Berlín, lo que ellos te quieren mostrar es, eso quedó en el aire. Pero ahora está en manos de un tipo de la CIA que quiere sacar el provecho. La segunda temporada está muy buena. La primera era buena. La primera es mucho espionaje, mucha violencia, mucho, tú sabes, todo ese tipo de cosas. La segunda temporada es excelente. Se llama Cleo. K-L-E-O. Y cuando lo ven, ustedes van a ver algo que parece una niña. Porque ella tiene una cara de peladita. Pero no es ninguna peladita. Esa es una mujer. Lo que pasa es que ella misma sabe cómo cambiar su apariencia para cumplir con sus misiones. Y la verdad está súper interesante. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Que a diferencia de una película, en una serie ellos se pueden explayar en cómo se hizo la misión y cómo avanzó. Se llama Cleo, está en Netflix, y se la voy a recomendar. La nueva temporada está buena y... Hicieron la mirada, hicieron la mirada. ¿Anunciaron la tercera? ¿Sabes qué pasa? La serie no es gringa. La serie es europea. Oh. Ya, es de por allá de Alemania, creo que es. Son de estos productos que lastimosamente no se anuncia una continuación si es que no pega ya. Exacto. Y cuando te cae, te cae. O sea, de repente, si yo me pongo a investigar profundo, puedo encontrar una nota periodista que diga, hey, van a hacer la tercera temporada. La otra cosa que me gusta es que cada temporada la llevan a un punto en donde la pueden cerrar ahí. La primera temporada, cuando terminó, yo no sentí que me dejaron el famoso cliffhanger, que le llaman, o el cierre este en donde se murió o no se murió. Pero, no, ahí se cerraron los ciclos, se cerraron las historias, quedó bien. O sea, que son temporadas autoconclusivas. Exactamente. O sea, que me llaman mucho la atención ese tipo de series. Y si puedes sacar una temporada que se pueda cimentar, significa que el universo de la serie está tan nutrida, que puedes terminarla. Pero si tú quieres continuarla, la puedes hacer. Y no te están forzando la otra temporada, porque hay un poco de series que son malas, que te la dejan abierta. Ahora, nunca se me olvida el final de la película, la tercera película de la serie Insurgente, que se llamaba Los Leales. La última escena es, y verás lo que vamos a hacer en el futuro. Nunca hubo una cuarta película, porque la película era tan mala que no dio para eso. Pero lo terminaron de una forma tan grotescamente absurda, pero diciéndote, y vamos a hacer una cuarta película. Gracias a Dios no se hizo esa cuarta película, es una película irrelevante. Acaban de agregar en Netflix la película Kingsman, el servicio secreto, el servicio del rey. Metieron la uno y la dos. A mí me gustaron las dos películas. La primera fue un hit inesperado. Una cosa que nadie se le esperaba, diferente. ¿Tú viste la película Kingsman? Vi las dos. A mí me gustó la segunda también. La gente dice, no, pero la segunda estaba mala. A mí no me pareció. La segunda, me parece que probablemente no tenía el mismo ritmo en la primera. Ya tú tienes, en la primera tienes un, fue una sorpresa y todo lo demás. La segunda ya tienes una cosa establecida, un marco establecido. A mí me parece que estuvo buena. Siento que Kingsman se alejó mucho de lo que uno tenía concebido de las historias de espionaje. Claro, que eso fue una de las cosas, de las mejores cosas. Uno cuando vi que película de espionaje, ¿quién es la película que piensa? James Bond. James Bond. Porque también es escrito por ingleses. Y que bueno, va a ser así, así, asá. Y aquí con lo que fue Kingsman, la primera película que la verdad me encantó. Con el villano que tenía, que es Samuel L. Jackson, cuando quiere hacer un papelazo. Y me llamó mucho la atención el cómo fueron argumentando la historia de que el protagonista puede que no sea tan habilidoso, pero algo tiene y se encargan de irlos explotando, pero aún así sabiendo que no ha dado su potencial. Y en la segunda, cuando tú esperas que él evolucione, pasan otras cosas más que tú no esperas que pase en una película. Exacto. Y para mí, las tomas de acción, la trama, los giros, los plot twists que tiene, porque son películas que tú no te esperas lo que vaya a pasar, y el humor. A mí me pareció que estuvo súper bien. Las dos están, miren, las dos son películas que están súper recomendadas. Son películas entretenidas, con buenas actuaciones, con buenas historias. A mí no me pareció que teníamos ningún, o sea, que había ninguna circunstancia que me hiciera sentir como, wow, esto no quedó bien, o me la bajaron. No, no, la película está súper bien hecha. Yo no veo ningún inconveniente. Bien, bien puesta. Hay una película que agregaron a Netflix en estos días, que se llama Django Unchained. Django, no sé cómo le pusieron en español. Ah, Django Sin Cadenas. Sin Cadenas, exactamente. Es de Jamie Foxx. Jamie Foxx es el artista, el protagonista principal, junto con este señor. Leonardo DiCaprio, que hace malo, creo que era. Leonardo DiCaprio, que hace malo, creo que era. Leonardo DiCaprio, que hace Candyman, pero el que se roba los papeles, es el alemán este. Ah, ya se me olvidó el nombre. Y ese tipo, es una de esas gente que hace unas películas que tiene, es un artista de primer nivel, es un artista alemán, que, Kurtz, Kurtz, ah, caramba. Bueno. Nombres alemanes que son complicados de aprender. El nombre, el nombre del tipo, lo más importante aquí es que el director de esta película es Quentin Tarantino. Y Quentin Tarantino para mí es uno de los directores más creativos que existen. Y este tipo se tira un peliculón, un peliculón que tiene elementos medio surrealistas. Es lo único que alguna gente probablemente me puede decir que no está tan de acuerdo. Christopher, Christoph Waltz es el alemán, que ha hecho como dos películas con Quentin Tarantino, pero por fuera ha hecho otro montón. Pero, Diagon Chain es una historia, que a mí me parece que es una historia de vaqueros, pero que es original. Y tiene el estilo este de Quentin Tarantino, que extiende los diálogos, pero los hace de una manera inteligente, pero se forma una balacera. Y las balaceras son sangrientas. ¿Ok? Y el final... Es otro factor de Tarantino. Litros de sangre. Litros y litros de sangre. Ese tipo de chuletas se las gasta todas. Y la verdad, es una película que vale la pena verla. ¿Ok? A menos que pienses que el... ¿Cómo se llama? Que la esclavitud es buena y que deberíamos habernos quedado ahí. Si mejor no la veas, te vas a molestar. Pero esta película es una película que es dura, que te presenta algunas caras, pero que no es realista. Es una película más fantasiosa que otra. ¿Tú la llegaste a ver? Sí, yo la llegué a ver. Que parece realista. Solo que tiene estos factores de surrealismo. Exacto. Que te mata lo que tengas perspectiva en tu mente. Así es. A mí lo que me gustó de esa película fue la actuación de Leonardo DiCaprio, porque siento que fue su papel más cínico. Sí, su papel más cínico después de que él hizo El Lobo de Wall Street. No pensé que él iba a ser tan descarado en un papel como lo hizo en El Lobo de Wall Street. Bueno, si me está escuchando eso, disculpen por haber visto esa película. Después hablamos sobre el tema. El Lobo de Wall Street es una gran película. Es una gran película. Incluirla para la próxima semana. Sí, sí, sí. Y Leonardo DiCaprio en esa película era un hombre descarado. Pero no pensé que iba a ser aún más descarado como lo vi de Candyman en esta película. Y yo dije, ok, este man no puede ser más descarado de lo que ya mostró en esta película. Y cada día espero, si vuelvo a ser un personaje así, a ver si es más descarado de lo que ya fue en esta película. Que la verdad, fue nominado al Oscar. Así es, así es. Y te digo una cosa. Lo que sí les advierto es que los últimos 15 minutos de la película es una balacera que está les hediondo a pólvora en ese último pedazo. O sea, la verdad es que la película es muy buena. Ahora, eso es lo último que les puedo recomendar de Netflix. En los 10 minutos que me quedan, que nos quedan, me gustaría que lo hagamos de la plataforma Max. Tú me dijiste que tú no te agrada tanto. Ay, Dios, yo y Max tenemos una relación de odio. Es que no es posible que tú me canceles series que ya yo no puedo volver a ver nunca porque no quieres vender los derechos. No los van a vender, los van a vender. Mira, el hecho de que, acuérdate que Max es HBO. El hecho de que hoy en día tú puedas ver Man of Brothers, o sea, hermanos de sangre, en Netflix, te deja ver de que ellos han tenido que cambiar. Ellos no están en una posición muy buena desde el punto de vista financiero. Sin embargo, han hecho una consolidación de contenidos que hace que haya cosas muy interesantes ahí. Y es barato. Mira, cuando tú compras ese paquete, tú lo puedes comprar en cualquier empresa de cable. Y eso cuesta como $4.50, como $4 al mes. Y te incluyen los canales de cable de HBO y el acceso a la aplicación. Eso es un buen deal, a mí me parece que es un buen deal. Max es HBO, no se les olvide eso. Ahora, ¿qué les voy a recomendar yo de Max? Lo primero que les voy a recomendar es una serie de televisión de seis capítulos brasileñas que se llama Ciudad de Dios, la lucha no para. Ciudad de Dios fue una película que salió ahora a 10 años, hace 15 años. Pero que era una película que pegó mucho porque te hablaba del nacimiento de la favela y cómo iba evolucionando el problema. Fue muy polémica. Fue muy polémica. Fue nominada. El muchacho que hizo el papel, el tipo pasa a ser un... La película es medio autobiográfica, pero el tipo que pasa a ser el papel pasa a convertirse en un artista dentro de Brasil. Un artista bastante bien cotizado. ¿Qué es lo que pasa? Que esta serie recoge el ritmo de Ciudad de Dios, la lucha no para. Y lograron hacer que el mismo muchacho de hace 16 años, que hacía el pelado este que era el que participaba en la película, participa en la serie. Lo cual hace que inmediatamente tú te conectes con la serie. Y el tipo se tira un papelón. La verdad, hasta ahora solamente hay dos capítulos y yo estoy esperando que salga el capítulo número 3 porque realmente la serie está muy buena. Esa película de Ciudad de Dios, yo sí tengo esa relación de admiración. También me llena un poco de tristeza porque como te lo pinta en la película, lastimosamente es la realidad en Brasil. Con el problema este de las favelas. Y me gusta mucho cómo la historia te iba contando, cómo el protagonista te iba contando la historia de cómo fue que todo creció. Cómo fue que él creció con eso y quedas como que, ok, bueno, al menos es una película. Pero después cuando vas investigando más, te das cuenta que es así. Es verdad, es autobiográfica. El tipo se convirtió en un periodista famoso en Brasil porque él cubría las cosas que pasaban en la favela. Y la guerra, por ejemplo, ahora mismo hay una guerra montada. Y esa guerra está brutal. O sea, es una guerra entre dos pandillas. Pero el ejército, la policía tiene un grupo de élite que se va a meter en la guerra. Y eso es lo que va a pasar ahora en el tercer capítulo. Entonces yo estoy viendo que va a haber una mortandad. Y entiendo, viendo las referencias de la serie, que la serie está basada en hechos de la vida real. Se llama Ciudad de Dios, la lucha no para. Todo el que vio Ciudad de Dios, se lo recomiendo. Y el que no la vio, Ciudad de Dios, la original, está en Max también. O sea que yo les recomiendo que vean la película y que después le echen un ojito a la serie. La serie está muy bien hecha, muy entretenida. Hay una película que se llama Stalingrad. Yo la vi hace muchísimo tiempo. Stalingrad es de Stalingrado, ¿no? La pregunta es, ¿por qué una película sobre Stalingrado termina teniendo este tipo de estatus? Ya yo, nosotros vimos a Vasily Saitsev en la película esta con Jude Law, en donde él era un francotirador, ¿te acuerdas? Entonces uno diría, bueno, ya yo vi la película sobre Stalingrado. No. Cuando tú ves esta película, tú te das cuenta de la verdadera batalla de Stalingrado como fue. Era una cuestión cuadra por cuadra, súper sangrienta, en donde los civiles estaban involucrados. La historia la cuenta una persona que sobrevivió la batalla y que te cuenta la historia de una mujer que estaba embarazada, pero ella se rehusaba a irse de su casa. Entonces la casa de ella quedó en medio de la pelea. Entonces la película es muy buena. Créeme, mira, en estos días precisamente estaba viendo un video sobre 10 películas que son consideradas bastante cercanas a la realidad de la guerra y metían a Stalingrado como una de ellas. Mira que no metían a Soldado Ryan. Bueno, a los que les gusta de Soldado Ryan yo la vi, pero a mí se me hace que el problema de Soldado Ryan es que revivió un trauma para los que lo vieron y lo vivieron. Que para ellos eso fue una realidad. Lo que pasa es que la película de Soldado Ryan yo la divido en la escena inicial de Normandía y después el resto de la misión. Y el resto de la misión es difícil de digerir porque no es el ritmo regular de la guerra. Este grupo de gente caminando, buscando a Ryan y que se lo encuentran al final. Y la última escena, bueno, que es una escena de combate también, ¿no? Que los van matando. Pero no se compara a la escena inicial. No, para nada. Es que siento que en esa película en realidad, uno dice que sí se debió ganar el Oscar, que no se lo debió ganar Shakespeare enamorado. Para mí se me hace que si Shakespeare enamorado no se va a hacer una buena película. No merecía el Oscar. Pero Soldado Ryan, lo único bueno de la película, y sé que aquí me van a caer en las críticas, es la escena inicial. Claro. Por ese golpe de realidad de cómo era la guerra. ¿Cómo es la guerra en realidad? Muy impactante. Muy impactante. Y al resto de allá sí se volvió una película americana. Bueno, Stalingrad es como la primera escena del Soldado Ryan extendida como por una hora y media. La pelea es demasiado, demasiado. O sea, es estresante, es una cosa bien, bien pesada. Y yo se la voy a recomendar porque no solamente... Porque es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros estamos hablando de la guerra, ahora que hay una guerra en Ucrania en este momento, es muy fácil pensar en los números, en los muertos, en los tanques, reventados. Ah, sí, mira, y los kilómetros recorridos. Pero hay que entender que son gente. Y ahí me parece que el valor de estas películas en donde te tratan de mostrar, te lo tratan de mostrar desde otro ángulo, ¿no? De un ángulo más de... Tú sabes, lo que es la verdadera guerra. Hay una película que se llama Cara de Guerra, y le pusieron en español. Que yo no entiendo por qué le pusieron cara de guerra. Se llama Full Metal Jacket. En inglés. De Full Metal Jacket a cara de guerra, yo necesito que alguien me explique por qué y que me invite un trago de paso. Sin embargo, ese es el nombre que le pusieron en español. Esa película es una obra de arte. La película te muestra cómo ellos en la época de Vietnam mueven a la gente de ser personas comunes y corrientes a convertirlos en marines y después cuando pasan a situaciones de guerra. No es una película... Es una película de guerra, pero es una película que tiene un elemento muy psicológico, ¿no? De por medio. Y es muy famosa por las escenas de entrenamiento. Porque el tipo que pusieron de actor para hacer eso era un sargento de la marina. Y dice el director que él no sabía ni qué hacer para dirigirlo porque el tipo tenía su propio diálogo. A él le daba unos diálogos y él agarraba el diálogo, lo tiraba al lado y él comenzaba. Y que la gente le tenía miedo porque este tipo me habla como... O sea, la gente se sentía que estaban en... Y los puso a entrenar de verdad. Como si fueran entrenadas, sí. Y a diferencia de Deadpool, en donde la palabra sucia se decía por otras razones, esta era parte del entrenamiento y tú podías medir el número de palabras sucias por minuto que ese tipo le decía a la gente. La película no es... Obviamente no gira en torno a las palabras sucias, pero gira en torno al entrenamiento y a la forma. Y tú lo entiendes. Tú lo entiendes cuando estás viendo el entrenamiento. La película es muy buena. La segunda mitad de la película, que es la parte donde ellos se despliegan, se ven todas las presiones de estos pelados cuando llegan a un país tan diferente como Vietnam y las cosas que pasan. Vale la pena echarle una mirada así. Le pusieron en español, cara de guerra, no voy a discutir por qué. Ahí se queda el nombre. Ese nombre me suena, no sé si yo vi esa película. Es que yo vi tantas películas de guerra que ya estás en... Full Metal Jacket se llama en español. Sí, sí, sí. ¿Quién es el actor principal? El actor principal es Matthew Modine, que hace el papel de Joker. Vincent D'Onofrio, que hace el papel de... ¿Cómo se llama? De Comer Pyle. Esos son los nombres que les da el tarjeto. Realmente, si tú te das cuenta, no hay una persona que sea el artista el que lleve el asunto. Matthew Modine probablemente sería el que más... Es que esa película me llamó la atención fue por eso. Porque a pesar de que tú ves quiénes son los que están en el mayor tiempo de enfoque en la pantalla, no hay héroes. No hay héroes. No hay héroes. O sea, todos están cortados con la misma tijera. Así es, así es. Y se los voy a recomendar. Yo no sé si todavía me queda tiempo o vamos a... Me acaba de hacer un gesto como dale plomo. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto tiempo queda? Como cuatro minutos. Cuatro minutos. Sí, porque nos gusta entregarlo un poquito antes a la gente de... Ok, hay una película más que yo quería hablarle y es una película de guerra. Yo sé que parecía que estoy hablando solamente de películas de guerra en Max, pero... Es que no le dijeron que señor Javier tenía que venir modo guerra. Modo guerra. Bueno, yo te dije que yo había cambiado algunas de las películas que estaba hablando porque venía con un modo oscuridad muy profunda y me di cuenta que no quería meterme por ahí. La película, la que le iba a hablar ya es una película de guerra, pero un poco más heroica y un poco más... que tiende a ser más divertida que dura. Y es la película Tropa de Emex. Esta película está basada en una historia real de un grupo de fuerzas especiales norteamericanas que después del 11 de septiembre ellos van a Afganistán a preparar... Acá no están dirigiendo la película, me están dirigiendo el programa desde afuera. Diego Hurtado me manda a decir, dos minutos te quedan, dice. Saluda a Diego. Saluda a Diego. Se trata de un grupo de soldados de las fuerzas de élite de Estados Unidos que los mandan a Afganistán a organizar a la gente que lucha contra el talibán. De hecho, ellos tienen una estatua en Estados Unidos porque hay una escena muy famosa en donde ellos se tienen que subir a un caballos y con el rifle del M4 al rado volando plomo y manejando caballos a la par. Y esa escena aparece en la película. La película es interesante, es buena, es heroica. Es una película heroica, una película... No es una película donde uno vaya a analizar los pesos y contrapesos de la guerra ni lo malo que es. Es simplemente una película que tiende más a hacer diversión que análisis. Pero que vale la pena. La verdad es que la película... Yo no me puedo quejar. Ese es el tipo de película que uno mira para tratar de pasarla bien. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay días que yo estoy de humor intelectual, de tratar de entender la naturaleza humana y por qué nosotros hacemos algunas cosas. Otros días yo nada más quiero sentarme, desconectarme y divertirme un rato. ¿Ok? Y esta película, Tropa de Héroes, tiende a girar más en torno hacia el tipo de película con la que uno se divierte que con el tipo de película con la que uno se... Que lo obliguen a uno más a analizar y a pensar y a hacer ese tipo de cosas. Se la voy a recomendar. Tropa de Héroes está muy, muy buena. Y la última película que debe de que... O ya terminamos aquí. Vamos a pasarle el... Sí, sí. Vamos a pasarle el programa acá. Vamos a continuar el otro martes. Porque el tema está bueno. El tema está bueno. Antes de continuar, yo quiero dar dos recomendaciones. Porque yo también veo... ¿Listo? Veo películas. La primera, sin novedad en el frente. Oh, hombre, pero esa sí es de las oscuras. Esas son oscuras, oscuras. Y otra, que es una serie animada, que es de los creadores de Hora de Aventura. Pero esta no tiene nada de infantil. Que se llama Magni Gospel. Que es como una serie animada que está sacada de un podcast. Pero es muy profundo en las conversaciones y los temas que tocan. Esos son dos de los temas. ¿Cómo se llama? Magni... Magni Gospel. ¿En qué? ¿En dónde la viste? Está en Netflix. Las dos están en Netflix. Las dos están en Netflix. Ok. Esas son las recomendaciones que voy a dar por mi parte. Muchísimas gracias, Javier. Nos vemos el próximo martes. Siempre un placer. Siempre un placer. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes a esta misma hora. Esta misma hora. Por esta misma radio emisora que es la 92.1 FM de Radio Ancon. Siendo las 4 y 56, vamos a poner fin a la programación del día de hoy. Será vernos hasta mañana con otras dos horas más bien relax aquí por Radio Ancon. Así que sin más lo dejamos con los compañeros de 520 que ya están preparándose para tomar el timón de esta nave espacial que nos va a llevar lo que son las... El resto de la tarde Ancon y a las 6 de la tarde Camilo Coronado con Ancon Magazine. Magazine, perdón. Así que será hasta mañana. . . . . . . y y y y y y y